Emprendedores, comerciantes y diseñadores se dan cita de manera paralela durante esta semana de la moda de Castilla y León. En la Escuela de Arte de Burgos se ha desarrollado un taller para hablar del futuro de este sector. Hoy vamos a hablar de este mundo que puede ser un negocio, que puede ser una actividad, que debe ser una actividad y que queremos vincularlo a la generación de más emprendedores y a todos estos jóvenes que sin duda de la mano de su talento y de su creatividad sean capaces de generar más empleo y más actividad. En el Fórum de la Evolución, una treintena de personas han mantenido un encuentro con algunos de los diseñadores que estos días desfilan en la pasarela de la moda de Castilla y León. Los responsables de Trasluz, Textiles Montecit, Didesan, Raquel Castaño, Natacha Arran, Susana Escribano, Estilo Vallimelda, Ernesto Terrón y María Lafuente han expuesto sus firmas a comerciantes con el fin de ampliar sus puntos de venta. Otra de las actividades que se está desarrollando durante estos días en este fórum es el concurso organizado por la denominación de origen Rivera del Duero para jóvenes diseñadores. Todas estas creaciones tienen una misma inspiración, el vino. IKEA también ha organizado un taller con el título Customizate by IKEA. En él, los estudiantes de la Escuela de Arte de Burgos han diseñado estos vestidos utilizando elementos de esta tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!